El diputado local por el Partido de Acción Nacional, Luis Enrique García, reiteró que la aprobación de los matrimonios igualitarios no es agenda legislativa para dicha fuerza política, sin embargo, se dijo abierto para discutir el tema con el resto de sus compañeros. Siempre le hemos dicho, el tema de los matrimonios no es una agenda de acción nacional, pero tampoco estamos cerrados a discutirlo. Vamos haciéndolo, vamos trabajándolo, pero sí les digo, con mucho respeto y sin nadie tener una conducta de víctima ni tampoco volverse agresores. Insistió que el diálogo es el mejor aliado para oír las voces de cualquier ciudadano, sobre todo de las personas de la comunidad gay. O sea, no me cierro a esta posibilidad de decir, ay, toda la vida voy a votar en contra un tema de esa naturaleza. No, hay que escucharlos. El otro día escuché una parte del comentario que hacía cualquiera de las personas que estaban aquí en la entrevista y decía, oye, pero es que el tema no es solamente ya mi amparo, o no es solamente. Para un tema de reconocimiento a la ley de servicios de seguridad social, para un tema de pensión, para un tema de ya derechos adquiridos. Cabe señalar que hace unos días varios activistas clausuraron el Congreso local, argumentando que los actuales legisladores no han velado por los derechos de dicho sector. Con edición de Jair García, informó para Quiero Noticias, Erick Ramírez.